Estoy harta y haciendo el triunfo, ya se me mandó el diferencial. Estamos aquí en Marsport, Las Vegas, Speedway, Las Vegas, una experiencia más, con grandes amigos, como es aquí. Desde Toluca City. Ernie, un saludo. Estamos grabando esto para Mustang Day, saludos a Mustang Day, señores. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!